Y sigue así. El otoño se acerca, el verano se aleja, vuelve la estación de la melancolía, vuelve la estación en que la hoja de los árboles se cae. Los días se hacen más cortos y poco a poco la noche va ganando su protagonismo. El bosque poco a poco va haciendo sus trucos de magia, haciendo sus dotes de brujería. El bosque se transforma como seres entrañables, como si fueran duendes que se hablaran unos a otros usando su peculiar lenguaje. El bosque es encantador, te cautiva mediante su magia, que te hace desconectar de la contaminante ciudad. Gracias bosque mágico, gracias árboles mágico, gracias duendes mágicos, que vuestro espíritu siempre se conserve. Espero que la gente lea esto y vea los valores que te dan los árboles y se los enseñen a sus hijos.